¿Qué hay que tratar de pensar en todo lo que es tanto a favor y en contra? Para tratar de sacar alguna ventaja en ese sentido, de alguna falencia, la que ellos obviamente también están en la misma que nosotros. En el sentido de aprovechar algunos errores que podemos cometer, de visualizar ellos alguna falencia y tratar de aprovecharla ahí. Nosotros estamos en la misma circunstancia, así que lo principal es tratar de hacer un buen partido, estar concentrado y saber que es un clásico importante que hay que tratar de ganarlo. Nosotros también nos jugamos cosas importantes. El hecho de ganar y el orgullo que significa sentir esta camiseta es una cosa demasiado importante para nosotros. Y lo que dicen ellos es único y exclusivamente el problema de ellos. Ellos verán lo que quieren apostar, nosotros sabemos lo que queremos apostar nosotros, hacer un buen partido, tratar de ganarlo, que es un clásico. Así que nosotros también nos jugamos cosas importantes. En este caso estarían mejor que nosotros, porque llegan mejor posicionados en lo que es la tabla de posiciones. Pero nosotros teníamos... el equipo está bien. Trabajaron bien en la semana. Esperemos que el día domingo al mediodía estemos a la altura de las circunstancias. Amén. Trabajaron bien. Amén. Gracias por ver el video.